El Colegio Médico de Piura fue el escenario donde los candidatos al gobierno regional, antes de firmar el Pacto Regional de Salud, expusieron sus propuestas para favorecer a este sector. Las propuestas estuvieron llenas de generalidades y no hubieron ideas concretas que permitan resolver temas importantes como la erradicación del dengue y la desnutrición infantil. Creemos nosotros que hemos estado formados en un aspecto solamente de tener una gran infraestructura de cemento, pero la parte comunitaria, la parte familiar no la hemos trabajado. Los candidatos basaron su exposición en hacer diagnósticos de la salud en la región, así como reconstruir y equipar centros de salud, dando cifras millonarias para sus ejecuciones sin dar detalles de cómo lograrán hacerlo y de dónde sacarán el dinero. El decano del Colegio Médico de Piura, Enrique Cruz Vilches, indicó que solo dos candidatos dieron a conocer propuestas aproximadas a las necesidades, pero llenas de deficiencias. Haría barra, ¿no? Pero lo que sí es importante es que algunos de los seis candidatos que podemos haber apreciado, quizás solamente dos o tres, han lanzado unas propuestas más o menos aproximadas, con muchas deficiencias, quizás por el poco tiempo, pero lamentablemente la metodología era así. Fueron seis los candidatos al gobierno regional de Piura los que firmaron este Pacto Regional de Salud, donde el ganador se compromete a reunirse con una comisión especializada de la salud para dar viabilidad y solución a las propuestas y problemáticas que urgen en este sector. Gracias. 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 Gracias.